¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hoy recibimos la sorpresa de encontrarnos con la noticia de que la escritora Annie Erno de Francia acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura 2022. Ella de 82 años de edad. Y bueno, es una mujer que su valentía y agudeza descubre las raíces y el distanciamiento entre la colectividad y la memoria personal. Esa memoria personal que es parte de lo que es esa narrativa de nosotros, de nosotros como personas, de nuestras circunstancias. Y miren, vamos a hacer algún brevísimo resumen de alguno de sus libros. Por ejemplo, Memoria de una chica. En él asume que en el verano del 58, de la primera época en que ella tiene relación con un hombre. Y es un hecho que la deja marcada para toda la vida. Y para liberar esta circunstancia, tiene la valentía de ir escribiéndola. Esa es parte de esa narrativa personal. Otro de sus libros es Perderse, narrada como un diario íntimo. Ahí nos cuenta la relación sentimental que tuvo en secreto durante muchos años con un diplomático ruso. Ese amor, esa pasión y después esa brutal separación. Otro de sus libros ha sido No he salido de mi noche, en donde es fuerte, es fuerte, bastante fuerte, cuando habla de que su madre sufrió Alzheimer a principios de los años 80 y tuvo que ingresarla a una residencia de ancianos. Y dice que siempre que volvía, narra en este libro, que siempre que volvía de las visitas, necesitaba escribir sobre ella, sobre su cuerpo, sus palabras, el lugar donde se encontraba. No sabía que en aquel periodo la conduciría a su madre fatalmente a perder el destino. Bueno, Mujer helada, otra de las novelas, otra de las historias que nos narra esta escritora galardonada con el premio Nobel de Literatura 2022, La mujer helada. Ahí, fíjense esta identidad, esta forma de percibir el mundo. Y habla de las miles de mujeres que han sentido el impulso vital que se han anquilosado por el trabajo y compaginarlo con el quehacer del hogar, la cocina, bañar a los niños, preparar todo, la limpieza. Y que se entiende como una condición normal de la mujer, pero que se cuenta tan brillantemente esa alteración de la vida cotidiana de las mujeres. Ese empobrecimiento que poco a poco se va dando de la identidad y la esclavitud a la que se ven sometidas las mujeres bajo esta condición. Esta condición que es muy común verla en los países latinoamericanos. Así como esos, hay otros que usted no se puede perder sobre esta escritura maravillosa. Quiero decirles que entre la terna, entre la terna para recibir el premio Nobel de Literatura, se encontraba el grandísimo escritor checo Milan Kundera. Y también estaba el recientemente fallecido escritor extraordinario español, Javier Marías. Bueno, amigos, espero que esto haya servido a ustedes para que les dé una idea y busquen, busquen la literatura de esta calardonada con el premio Nobel Annie Egno. Y bueno, les comento que si ustedes quieren suscribirse a mi canal, con todo gusto, aquí lo recibimos. Muchas gracias.